Si yo volviera a nacer, quisiera otra vez ser un mexicano Si yo volviera a nacer, quisiera otra vez ser un mexicano Del indio y del español, libre como el sol y hermano del campo Si yo volviera a nacer, quisiera otra vez nacer en mi tierra Los que me dieron el ser, quisiera otra vez que ellos mismos fueran Si yo volviera a nacer, quisiera otra vez ser de cura humilde Para enseñarme a creer y nunca dejar que nadie me humille Si yo volviera a nacer, quisiera otra vez ser un mexicano Para cantarle a la pobreza y de corazón, ser siempre un ranchero Si yo volviera a nacer, quisiera otra vez ser zacatecano En esa misma región, con la tradición en la que me he criado Si yo volviera a nacer, quisiera otra vez nacer en mi tierra Los que me dieron el ser, quisiera otra vez que ellos mismos fueran Si yo volviera a nacer, quisiera otra vez ser de cura humilde Para enseñarme a creer y nunca dejar que nadie me humille Si yo volviera a nacer, quisiera otra vez ser un mexicano Para cantarle a la pobreza y de corazón, ser siempre un ranchero Regresamos Con permiso compadre, arriba México Un saludo a ser especial, gracias a toda la gente, soy invito El ambiente musical de la banda más cabrona de Querés Zacatecas, México Gracias a los otros, regresamos Banda Querés compadre, gracias música grabada, música grabada Regresamos Regresamos